Ustedes saben, lo hablamos creo que el día martes cuando surgieron noticias y algo decíamos, pero como esto va a ser algo absolutamente personal y con mucho egoísmo de parte del conductor, yo no podía dejar de homenajear a alguien que desde lo musical ha bajado línea para la vida misma, desde muy chico para mí, desde niño, desde adolescente. Ricardo Iori, ustedes saben, falleció durante la semana, no vamos a ampliar en el legado que deja, porque seguramente ya lo han escuchado por todos lados. Se ligaba hacia el deporte por el Racing Club de Avellaneda, porque él entendía, y sobre todo en otras épocas más duras, más difíciles de nuestro club, de Racing, que por ahí los pibes no han vivido, que Racing era resistencia. Racing es resistencia, definitivamente, más allá de los tiempos modernos. Y eso lo ligaba o lo liga, y por eso podemos, a través de este pequeño homenaje que vamos a hacer, ligarlo con el deporte. Amigos, nos vemos en cualquier momento. Buen viaje, maestro, a su salud. Nos vamos con Iorio, nos vamos con el homenaje que el Racing Club de Avellaneda y el Rosito Deportivo le rinde al padre del metal pesado argentino. Justo que te vas, llega esta canción, como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío, yo te guardo a vos recordado. No lo olvides estar esperando, me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué, ni irte negarte. No te pongas triste, quiero verte sonreír. Gracias. Anuncia tu embarque en avión a te party. No me digas nada, la vida es corta. Cuando ser feliz es lo que importa recordar. No te olvides que estar esperando, me convides poder llegarme hasta donde estés. de usted para darte todo lo que nunca te negué, te negar te iría. Eso que es un sentimiento que uno tiene, ¿no? Porque ni los clubes los hace la gente, no los juega. La canción, como un adiós de remate, sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío yo te guardo a vos. Recordando, no te olvides, estar esperando, me convides, poder llegarme. ¡Gracias!